Y yo feliz, aquí si llego en la expo enseñando los mejores stands Y hoy nos toca venir a Candy Home, que es el stand 1101 Y ahorita estoy con Pam, ¿cómo estás Pam? Muy bien, aquí recibiéndolos con mucho gusto Ni no solo a mí, sino a toda la gente que viene Que ya vi que tu stand siempre hay gente, que padre Tuve que luchar porque me hicieron un espacio Muy bien, a ver, cuéntanos, ¿qué hacemos en Candy Home, Pam? Mira, pues somos una empresa 100% mexicana, emprendedores Nos dedicamos a la fabricación de vela, de jabones y de insumos para jabón y para vela Y además de otras cositas Ok, perfecto Y cuéntanos, a ver, yo ahorita veo muchos jaboncitos y velas con temática de Día de Muertos Así es Y me decías que estos en octubre nada más, ¿verdad? Sí, sacamos una línea de edición limitada de Halloween Bueno, para Día de Muertos Que nada más las vamos a tener el mes de octubre Y aquí estamos teniendo un precio de introducción Y más adelante las vamos a tener un poquito más caras Entonces, si les gustan, para que aprovechen Yo ya olí esa y me enamoré Luego, luego te pregunté, ¿verdad? Sí Hay una de calabaza porque el aroma sí, sí está presente Que eso está bien padre en una vela, ¿no? Porque luego nos dicen, es de lavanda Y lo prendes una vez y en la segunda No, para nada Estas ya son una nueva línea que sacamos orgánica La vela se consume un poquito más lento que la parafina No emite ningún gas tóxico Y tiene la ventaja de que esta te la puedes aplicar en la piel Te la puedes poner como bálsamo, como aceitito de masaje Entonces está riquísimo Perfecto, entonces también hay jaboncitos de Día de Muertos Pero ya vi que también ya están listos, por supuesto Con los navideños ya vi esos jaboncitos Muchas velas ahí de estrellas, de pino, nochebuenas, hombre, de jengibre También ya, de una vez, de aquí lo trajimos antes que entienda todo Está aquí antes que entienda En tienda lo vamos a tener yo creo que más adelantito Como por noviembre Pero lo de navidad está volando Así que vengan ya Ok, recuerden que esta expo está hasta el sábado 9 de octubre Y estamos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche Aquí con Dijon va a estar todos estos días Y pues bueno, los artículos de introducción Que nada más se encuentran aquí ahorita, ¿verdad? Así es, los tenemos nada más aquí Digo, lo de navidad lo encuentran nada más en estos días Y aquí exclusivamente en expo mercería Manualidad y navidad Muy bien, a ver, cuéntanos también ¿Tienen una tienda física donde además podemos tomar clases Para hacer jabones y velitas? Claro que sí, en nuestras tiendas físicas Impartimos talleres también para que aprendan a hacer jabones Para que aprendan a hacer velitas ¿Y dónde tenemos alguna tienda física? En la colonia Maza estamos más o menos por donde termina Reforma Y comienza Calzada Guadalupe Ahí tenemos dos tiendas físicas y una sucursal Que es distribuidor oficial Perfecto, ¿y redes sociales? Nos encuentran en Candy Home Digo, en Facebook como Candy Home Factory Y en Instagram como Candy Home Oficial Perfecto, pues yo ahorita te voy a comprar, Pam Porque ya esa velita de calabaza me llamó la atención Y bueno, a toda la gente les recordamos que se les dan 11-01 Candy Home Y aquí seguimos en la Expo Manualidades y Navidad, edición número 14 Gracias, Pam De que Gracias, Pam ¡Gracias!